¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal ¡Bienvenidos a una nueva partida En el mapa de café! Yo literalmente ya me tengo que pensar Cuando digo el tema del nombre del mapa Porque si no es que ya te digo que digo Pues yo acabo diciendo Pues yo que sé, el mapa de mi casa Porque es que literalmente me confundo Más que nada con los mapas literalmente Los tengo que pensar, si no digo cualquier estupidez Impresionante Así que como digo, estamos en el mapa de café Y es que vamos a ver ¿Qué podemos hacer? Me he puesto allí simplemente porque me apetece Lo que hay, así que nada Vamos a ver qué podemos hacer gente Vamos a ver qué tal media hora Para... Vamos a bajar Volumen, por Dios Esto es impresionante, de verdad ¿Cuándo cambiarás esto tío? Te lo pido ya por favor, me cago en la hostia Vale, lo he hecho Llevo media hora literalmente buscando partida Una partida en un ranked Una partida rápida, ahora mismo estamos en una partida En un ranked, ¿vale? Más de media hora buscando una partida Como digo, no sé Los servidores van un poco como quieren por la mañana Así que se complica un poco Vale, en piano tenemos a un señorito ahí Así que... No sé, nos traemos por aquí Perfecto Perfecto, me encanta Ah, bueno, y me remata Vale, sinceramente Bueno, media hora de mi vida Desperdiciada para que ahora En la partida literalmente No me salga absolutamente nada Esto es impresionante, chavales Pero bueno, no es como empieza Es como acaba Is there, is there Vale, literalmente es eso No es como empieza Sino como acaba Así que vamos a confiar en nuestros compañeros Vamos a confiar Que se la consigan hacer Yo creo que no Porque literalmente Iniciativa menos 55 Pero bueno, lo que hay Lo que hay No pasa nada En la primera partida del día No pasa absolutamente nada Vamos a ver qué tal Yo confío Igualmente yo confío También te digo que el Sledge A la hora de cerrar el flag No ha estado Muy, pero que muy acertado Pero bueno, no pasa nada No pasa nada Madre de Dios Dios santísimo Nada Está complicada esta partida Está complicada esta partida Os lo digo desde ya Vamos allá gente Efectivamente perdimos la primera ronda Pero no pasa Absolutamente nada Vamos a ver qué tal Están en la zona de abajo Nosotros seguimos pensando Que Jing es la mejor opción ¿Por qué? Porque me apetece utilizar Utilizarla Me apetece jugar con ella Así que es lo que hay Vale Perfecto No hay nadie por aquí ¿Qué queremos entrar? Por aquí detrás Vale, pues vamos a entrar por aquí detrás Vamos a ganar la ronda Y ahora en España Vale De una Corre, corre, corre Ah, me ha chapao Me ha chapao, tío Bueno, una cosa Ok Pues no está mal Pues no está mal, gente Gente, no está mal No está mal inclusive No está mal Nos hemos llevado una kill Que la verdad que la pava No sabía ni dónde existía No sabía ni dónde estaba Se habían fumado pues 50 porvos del bosque Este tactilador está afectado Ok Vale, literalmente le he pegado en la cabeza Y no lo he matado, ¿verdad? Le he pegado en la cabeza Y no lo he matado, ¿verdad? Esto es impresionante Me lo está diciendo en serio Pero, pero, pero ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué este juego es así conmigo? Quiero decir ¿Qué le he hecho yo a este juego? Para que literalmente sea así conmigo No le he pegado en la cabeza, gente Quiero poner eso ahora mismo en cámara lenta De verdad Quiero ponerlo eso en cámara lenta Porque literalmente No me creo que no le haya dado en la cabeza Quiero decir Le he dado en la cabeza Vaya C4 se ha comido este señor Literal, ¿eh? Le he pegado en la cabeza, tío Literalmente le he pegado en la puta cabeza What the fuck A ver Vamos, por lo menos Vamos a ver si podemos dar un poquito de info Y se la pueden hacer Los chavales, yo qué sé, tío Pero vamos Decepción pura y dura, ¿eh? Tío Que literalmente le he pegado en la puta cabeza, bro ¿Cuál es un closet? ¿Cuál es un ping? ¿Cuál es un ping? ¿Cuál es un spot? ¿Cuál es un spot? Y bueno Impresionante, bueno Te lo digo Y literalmente pues sales Comiéndote los mocos La verdad Bueno Pues otra ronda perdida, gente ¿Vosotros crees que Remontaremos esta Esta partida? Yo la veo bastante complicada, la verdad La veo bastante complicada Se puede remontar, por supuesto Pero la veo bastante complicada Eh Si se consigue remontar Pues bueno Esto se merece un like Y una suscripción Porque literalmente Se ve bastante complicada La cosa hermosa Vamos allá, gente Tercera ronda Ahora sí que sí Estamos con el operador indicado Estamos con Sofía Veremos a ver si podemos ganar esta ronda Aunque sea Porque la verdad Que lo veo bastante, bastante complicado Si no la ganamos Eh Definitivamente Hemos perdido la partida Quiero decir Un 3-0 Está muy complicado remontarlo Se puede remontar, por supuesto Pero está Bastante Bastante complicado Eh Perfecto Vale Este señor se ha ido Este señor no ha abierto ni la ventana Bueno, de locos La verdad Bueno, de locos Si yo me quedo aquí A ver si A ver si Me rompe la puerta, tío Lo que pasa es que Tendría que hacer más ruido, gente Porque si yo no me van a abrir No me van a abrir No 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 me van a abrir Bueno Es lo que hay, la verdad La vida es dura Vale Eh Pero, ¿por qué? Pero ¿Por qué morimos? Tipo ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hacemos mal? No entiendo Hay un pavalle Ok Bueno Me gusta ¿Tú un pav aquí, gente? Ok Gente, vamos a abrirle la trampella 100% Ah, bueno Ya está abierta De locos Malo Bueno, para esto Buena Nice Buena Va, chavales Se remonta Va, eh Esta es nuestra Tú Se remonta, chavales Va, eh Motivados todos Sé que esto Se remonta Me cago en la hostia Va Me voy a pillar Otro catcam Ya Por tocar un poco Los cojones Me ha molestado tanto La kill esa Que me ha hecho el catcam Cuando yo le he pegado Si no es en la cabeza Ni en el cuello Literalmente Eso era cabeza Vale Eh Me ha molestado tanto Esa kill Que como digo Me va a poner un catcam Aquí arriba La verdad Que no funciona muchísimo No voy a mentir A lo mejor De troleado Es lo que hay La vida es dura Pero bueno No pasa absolutamente nada Porque tenemos Dos drones aquí Los rompemos Va Tenemos otro drone Por aquí Los rompemos Va Me encantan Perfecto Me encanta Me flipa Vale Vamos a romper Aquí Esto Perfecto Me encanta Retro y fuera Me encanta Vale Vamos a poner aquí Otra trampa Por si acaso Perfecto Bien Vamos a poner Otra en piano Me gusta Ok Vale Perfecto Perfecto Va Venga va Poco a poco Chavales Va Que no me pillen Porfa Que no me pillen 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 Vale Perfecto Me encanta Lecho o gente Va a ser Ya Me queda un katkan Por poner Me voy a poner aquí Te voy a poner aquí Ok Buena Que buena Se señor Va chavales Se remonta Vamos allá A tu Tengo un pavo Haciéndome Rapper En esa ventana Creo Si Lo tengo haciendo Rapper En esa ventana Vale Tengo gente Arriba de roja Ok Que quiero tener Controlado piano Gente Quiero tenerlo Controlado A segunda Voy a aguantar Ojo 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 White Se habrá ido Este pavo Bueno Se ha quedado un katkan Gente Perfecto Va eh Lo estamos haciendo viento Vamos a aguantar aquí piano Es que piano Es una pose muy importante Para defender aquí Gente Y no Y no No pueden pillar piano Vale Están en roja ya Ok Perfecto Me encanta Vale Aguantamos Me gusta como Estamos haciendo Vale Me está haciendo Rapper El pavo Ok Vale Se han vuelto A subir para arriba Porque sabía Que no iba a hacer nada Ahí Ok No tiene drone Porque creo Que esa era La sofía Que estaba todo el rato Aquí en piano Buena Va Let's go Si señor Eso es gente Va Eh Entonces dos eh Os lo digo Esto se remonta Ya lo digo En defensa Con un 2-1 En defensa En este mapa Se remonta Muy fácil Vamos allá En este caso Vamos a ir cocina Lecho Chavales Vamos a hacer la classic Vamos a hacer La vieja confiable Vamos a hacer la que siempre sale Vamos a ver Que tal Aunque también te digo A lo mejor Me pegan dos hostias Y me achantan De una manera Por no tener ADS aquí Así que Pues bueno Se puede llegar a complicarlo Así que nada Como digo Nos hemos puesto Ela con escopeta Aquí Minivankery No me lo toma Ni Dios Ya os lo digo Minivankery No me lo toma Ni Dios Ya lo digo Vale perfecto Reforzamos por aquí Nice 2-2 Gente hay que meter esta ronda Es muy importante Hay que meter esta ronda Que es muy importante Porque ya te digo yo Que ahora Lo que no se van a fumar Es un escopetazo Los dientes Eso no se lo van a fumar Ya te lo digo yo Vea va Tú Lecho Vale vamos a poner otra trampa aquí Vamos a poner otra trampa ahí Por si entran rápido Lo que sea Y nos guardamos nosotros una Por si nos rompen esta Vale Así que ojo con esto De hecho podría jugar un poquito agresivo Gente incluso Pero tengo que verlo Buena Eso es Buena Tú Señor ¿Qué? Vale Me gusta Gente puedo jugar a Aresio ¿Eh? No se esperan que esta Que una escopeta Ya te lo digo yo Es una as Esta pavada aquí Es una sledge Uf Ojo de la granada gente Ojo de la granada gente Ya sabe que estoy ahí Ojo de la granada gente Me voy a apartar un poco Porque me puede tirar la granada Y no tengo ninguna de ese Y eso Me puede matar muy fácilmente Vamos Y ya te digo yo Que de momento hasta ahora Yo por lo que entiendo No puedo disparar una granada Con los dientes Así que no creo que sobreviva Así que nada Vamos a aguantar Buena Nice Vale Nos hemos quitado granadas Está muy bien eso Está muy bien eso Interior la Buah Sacada Que sacada Si señor Vale Están los dos allí gente Ok Y no han abierto ni siquiera Voy a ir con el jagra A ver si le puedo hacer alguna Repra o algo Vale Se va para atrás Le podemos jugar a Aresio Gente también Se lo podríamos hacer Lo que pasa es que Puede que se vaya para atrás La Sofía Vale Me voy a ir para atrás Espérame para atrás Y voy a chapar Me voy a ir para atrás Y voy a chapar Porque este Es que estar dando a gente Es muy importante Y hay que ganar la 100% Ok Ok Vale Vale Ok gente Vale Están los dos ahí ¿Por qué piquea? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La vieja confiable! ¡Me cago en la hostia! ¡Dios! ¡La mejor escopeta del juego! ¡Joder! ¡Dios! ¡Qué buena doble, coño! ¡Me cago en la hostia! ¡Sí, señor! ¡Eso es! ¡Tú, el 3-2! ¡Qué buena ronda! ¡Esta ronda era la importante, gente! ¡Dios! ¡Qué buena! ¡Sí, señor! Vale, ahora vamos a... 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 A ver, ¿a quién nos podemos pillar? ¿Vale? Y otra aquí en la ventana de trenes, ¿vale? Tengo que poner otra en la puerta esta de aquí. Y nada, vamos a ver qué podemos hacer, ¿vale? Perfecto. Me encanta. Voy a poner eso ahí. Bien. Nada, eso que... Me encanta, gente. Vamos allá, ¿eh? Bien jugado. Tú lo hemos hecho muy bien, ¿eh? Chavales. Les lluevo, va. Que esto se... Que esto se saca, tú. Esto se saca. Ya lo digo yo que se saca. Vamos, por mi putísima madre. Va. Vale, esta zona la tenemos realmente cubierta, ¿vale? Por trampas de Katkan y por lesions. Así que está bastante, bastante bien. Incluso yo creo que me condiría... Buena. Yo creo que me condiría poner ahí una trampa, por si acaso. Ah, le he puesto mal. Le he puesto mal, gente. Le he puesto realmente mal, yo creo. Vale. Si se tiran por nueva hatch, los puedo matar. Aunque no creo que se tiran por nueva hatch, ¿eh? Sería ilógico. Por su parte. Simplemente han abierto la nueva trampilla para meter un poco de presión. Y ya está. Pero no creo que se tiren por ahí porque se iría a ponerse mucho. Tengo un pavo aquí. Bueno. Vale, se han comido un Katkan, bueno. Van a bajar la hoja, ¿eh, gente? Van a bajar la hoja, ¿eh? 100%. ¿Vana? Vamos. Aguantamos. Ponemos más trampas por ahí porque me va a bajar por ahí 100%, ¿vale? No, pero no, no hagamos eso, gente. No hagamos eso porque es trolear. No hagamos eso porque es trolear, gente. Bueno, no puedo. Impresionando. Impresionando. Vale, esa trampilla no la puede abrir. ¿Vana? He's on the stairs. Ok. Vale. ¿Por qué no he podido romper ese Selma? ¿What? Vale. 10 segundos y fuera. Falta 5 segundos. ¡Vamooos! Nice, gente. Espero que os haya gustado esta tremenda remontada y esta tremenda partida. ¿No sabéis que un like, una suscripción se agradece muchísimo? Activad la caparita para que llegue la notificación de todos los vídeos que vas subiendo al canal. Y nos vemos en el próximo vídeo, gente. Un placer. Chao. ¡Vamooos! ¡Sí, señor! Remontada, papá. Let's go. ¡Vamos!